Módulo académico de aprendizaje, gestión empresarial, unidad didáctica 2, oportunidad de negocio. Un proyecto nace como la posible solución a un problema o necesidad creada o algo pendiente por concluir y también como una oportunidad de negocio existente en un determinado nicho de mercado. El objeto de estudio de la unidad es cómo identificar esas nuevas oportunidades de negocio y sobre todo ir más allá y ponerse a trabajar en ellas para aprovecharlas, pero cómo hacerlo, qué opciones hay y sobre todo preguntarse cómo se pueden detectar ideas para nuevos negocios, lo que es el propósito fundamental de esta unidad 2. De igual manera es necesario que se determine el alcance del estudio de los proyectos, hacer un análisis previo de la decisión de invertir y si provee información y estudios de viabilidad comercial en cuanto al mercado del bien o servicio, su aceptación, consumo y uso, viabilidad técnica, insumos, materiales para producir el bien o prestar el servicio, viabilidad legal en cuanto a restricciones que puedan impedir el funcionamiento del proyecto, viabilidad administrativa, viabilidad en cuanto a impactos ambiental, normas ambientales, impactos socioeconómicos y por último y no menos importante, su viabilidad financiera en cuanto a rentabilidad, retorno de la inversión que unidas con la determinación de variables de mercadeo sobre las cuales la compañía tiene mayor control como son producto o servicio, precio, plaza, distribución, promoción, promoción son igualmente importantes. En el estudio de esta unidad usted aprenderá el objetivo planteado a través de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera de ellas es identificando una oportunidad o idea de negocio requerido para fortalecer y mejorar la gestión empresarial. La segunda identificando el mercado de acuerdo con la categoría de producto servicio, necesidad y expectativas de consumidores clientes, planteando los estados financieros de acuerdo con los procedimientos organizacionales y estableciendo los recursos técnicos, operativos, humanos y tecnológicos requeridos en la ejecución de las actividades de la empresa. ¡Gracias!